o bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy puede que tengamos un contenido bastante zeta 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 porque hoy domingo chicos tenemos contenido pobrecillo no por dejarlo así pero si tenemos algo que comentar el jugador que ha salido y en sbc que parece ser bastante destacable con algunas condiciones bien en el día de hoy os recuerdo que ayer no pudimos traer el objetivo de la copa de pretemporada precisamente porque es que electrónica ya lo sabéis sacar muchas cosas sin comprobar y luego en game pues no funciona directamente cuando nosotros iniciábamos aquí la parte de objetivos no podíamos ni siquiera ver nada de esto porque estaba como bugueado como que el juego de repente se congelaba en el día de hoy bueno vamos a comentar un poquito no vamos a sacar un vídeo solo de la copa porque para mí a esta altura de la película chicos que nos den un montón de sobres que vienen muy bien está bien pero teniendo ilimitado el 10 por 84 y 10 veces repetibles 10 por 85 pues realmente esto es un extra solo para aquellos jugadores que realmente necesiten conseguir media o no sepan cómo o no ser directamente no sepan no porque tenéis mis vídeos chicos de cómo grindear pero si no sabéis o no gusta formear o no gusta grindear este es el mejor método para conseguir un montón de media y un montón de sobrazos chicos gratis directamente desde la copa jugando objetivos en foot amistoso que directamente chicos desde aquí normalmente si nos vamos al triángulo nos lleva aquí amistosos online y podemos buscar la copa de pretemporada que tenemos disponibles seis partidos todos los días vale jugamos una copa y vamos avanzando un poco en ese objetivo no le voy a dedicar demasiado tiempo chicos porque no merece la pena y en el día de hoy recordar lo de unirse al club y nueva era no esto eran los objetivos donde nos daban recompensa para fc 24 pues en el día de hoy ya tenemos disponible el desafío de nueva era 2 recordar que cada dos días iban poniendo actualizando ese desafío en desafío creación de plantilla y tenéis que completarlo si realmente queréis esos sobrecitos para fc 24 así que no lo perdáis chicos porque si os pasa esto luego seguro que os arrepentí de que vosotros no tenéis el sobre de nueva era disponible si desde aquí le damos el triángulo al y en equipo nos llevaría a desafío creación de plantilla y vuelve a estar disponible esta mejorita de aquí vale obligatorio completarlo porque solamente nos piden una plantilla de bronce que completamos así de fácil así de rápido y ya tendremos otro desafío hecho además de darnos un player pick para fifa 23 muchos de vosotros tenéis la duda que me habéis preguntado que si este pic esta recompensa no no las tenemos que guardar muchos dice creen que estas son las recompensas que hay que guardarse y cuando iniciamos fc 24 te aparecen no no chicos todo lo que nos den para fifa 23 se mantiene en fifa 23 me refiero que este pic hay que abrirlo ahora ya yo lo abro ya estos son recompensas para fifa 23 cogemos este mismo y tengo una media 92 luego cuando ya salga la primera semana de octubre un pelín antes pues empezarán a dar ese reparto y habrá un sobre en este caso que se llame nueva era donde nos dan un jugador de dos jugadores oro únicos un héroe excedido y un potenciador de monedas vale más adelante pues seguirán saliendo recompensas para fc 24 pero ahora mismo esto es lo que tenemos y no hay que desaprovechar los chicos así que esto lo explico un poco en la intro también en el día de hoy que para mí el vídeo principal tendrá otra miniatura va a ser el jugador de hoy que es este kim min yae vale jugador que hayamos visto carta a lo largo de todo el año pero esta carta pinta muy god y este sí que se convierte en uno de los mejores centrales del juego top 3 fácilmente y ahora vamos a destriparlo vamos a analizarlo y voy a explicar por qué porque teníamos también mucha gente comentando que el show down de declan rice pues yo no recomiende a declan rice precisamente porque me gustaba más me son mao y muchos de vosotros me habéis dicho no es un centralazo impresionante tal para mí chicos si es buen central pero no tiene la altura perfecta para hacer un central con todas las opciones que ya tenemos si ese show down llega a aparecer en abril en marzo te digo god pero a estas alturas tenemos mucho defensa muy tocho y este kim min yae para mí supera ese de clan rice vale así que chicos también tenemos un sobre de 100 jugadores 82 plus que también lo abriremos porque piden algo menos no o ahí ahí no sigue estando ahí hay bastante carito pero muy crafteable también chicos y hay que hacerlo porque ya sabéis que en el lote 4 de esta semana que pusieron el viernes tenemos varios futis de los tochos como neymar como cristiano como mbappé top seguimos teniendo muchas cositas interesantes que pueden tocar en sobre y que todavía tenemos esa necesidad necesidad de sacarnos así que nada chicos vamos a arrancar ya vamos a comentar este kim min yae y con esto tendríamos todo el contenido en el día de hoy así que arrancamos chicos sube que te llevo cansado de no tener tiempo para cocinar web wittaka te trae la solución para comer sano sin necesidad de cocinar tan sólo calentar y listo con wittaka comerás platos caseros buenísimos más ricos que los que hace tu abuela que está trabajando no tienes tiempo para cocinar wittaka que está estudiando y vas corriendo a todos lados wittaka introduce el código barba roja y ahorrate 20 euros en tu primer pedido con wittaka comerás rico bueno y con rollazo buenísimo está buenísimo buenísimo bueno chicos kim min yae es un jugador con unos atributos brutales lo vamos a ver ahora y para mí se convierte prácticamente en el mejor central del juego mejor central 1 2 3 vale para estar ahí compitiendo con los mejores sin lugar a dudas con una gran 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 pega uno la nacionalidad que tiene chicos es coreano no es carta premium ya estábamos acostumbrados cartas premium ya lo sabéis lo de la coronita que te hace link en cualquier plantilla las cartas momentos como ésta pues tenemos muy que tener en cuenta la nacionalidad y la liga donde juega jugador que juega en el bayern de munich en la liga alemana ha sido fichado por el bayern de munich y es coreano es decir para hacer link a no ser de que tenga toda una plantilla llena de iconos de cartas premium y de y de héroes va a ser difícil hacerle los tres puntos de química no obstante fijaos los números de este jugador que me parecen una auténtica locura ya tuvimos tops muy baratos de este jugador precisamente por el mismo motivo pero que rendían brutal in game es decir que ya sabemos cómo van las animaciones de este kim min ya y sabemos lo que puede ofrecer en game jugador de 1 90 altura perfecta para un central 3 de filigrana 5 de pierna mala perfecto para sacar la pelota desde atrás para un defensa central y luego sólo tiene esa posición preferida chico jugador que fijao aceleración 92 ya es muy god y velocidad al máximo número de visión 90 pase corto 99 para sacar la pelota pase largo 95 perfecto chicos además jugador que se mueve muy bien con 84 de agilidad 90 de equilibrio número de regate 84 control de balón 93 anticipación 99 muy bien y la compostura es donde puede un poco penalizar a este jugador aparte de la nacionalidad número de físico al máximo todo en 99 chicos y número de cárcel también muy tocho con robos 99 intercepciones 96 cartas que además tiene cabezazo poderoso saque de banda largo y una carta que me parece realmente alucinante que tenemos disponible sólo durante siete días un jugador chico que nos piden una plantilla de 88 y de 90 bastante bastante crafteable a día de hoy estos son regalitos pues ya sabéis que estamos acostumbrados a plantillas de 14 plantillas como henry plantillas de 33 plantillas de ronaldiño etcétera etcétera dos plantillas de estas en cinco minutos no lo crafteamos fácil y que mínimo que probarlo y ver realmente si te puede entrar en tu plantilla que eso es un poco la pega una cosa que tenéis la mayoría bueno tenemos la mayoría de los jugadores es que si sale una carta y automáticamente tenemos la necesidad de compararla con otra de decir este jugador es mejor que éste este jugador está por encima de éste pero chicos tenéis los jugadores en la misma línea hay una serie de jugadores que están al mismo nivel es muy difícil poner uno por encima del otro de hecho ahora vamos a ver muchos centrales que hay muy top que no están por encima ni por debajo de este kim in jae pero tener en cuenta que hay jugadores para todas las ligas todas las nacionalidades muy tocho precisamente para eso para que te formen equipos de diferentes regiones por si tú tienes un híbrido de la bundelliga tenga un central top 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 de la bundelliga que puede competir contra un central top 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 de la premier league no necesariamente tienes que tener una carta que diga pues que men ya es el mejor central del juego el top 1 y necesario en tu equipo no tenemos a van dyke tenemos álava tenemos muchas opciones tenemos jugadores como joe gómez que son muy god que están a este nivel vale no están por encima ni por debajo pero tienen otra liga y otra nacionalidad vale así que vamos a verlo en fútbol vamos a ver qué estilo de química le pondríamos a este jugador y vamos a ver otras comparativas con los mejores centrales del juego bueno chicos fijaros el precio del sbc son 162 mil monedas un precio que ya lo hemos visto dos plantillitas bastante asequibles donde tenemos un jugador con high can average vale un body type que es bastante genérico pero que está bien vale high can average plus creo que puede ser mejor body type pero bueno son body type genérico de fifa no lo hace único ya sabéis que yo soy muy especial con los body type únicos porque las animaciones hacen que esos jugadores sean especiales se muevan mejor este genérico no quiere decir que sea mala carta que sea malo pero si puede que si fuera único con animaciones propias sería más especial como puede ser el caso de virgil van dyke vale que para mí si estaría un pelín por encima no tanto chicos buena carta bueno número en general que no hace falta tocar nada para ya ver que es god donde yo le mejoraría un poco lo que sería el ritmo y si acaso la defensa por tanto el mejor estilo de química que yo le pondría sería sombra para ponerlo todo en 99 y todo al máximo en 99 ancla no le pondría porque ya tiene el físico bastante bastante god aquí no recomiendan precisamente sombra y es que no hay mejor opción para este tipo de perfil ritmo al máximo defensa al máximo físico al máximo y muy buenos números de agilidad de regate en general una carta muy top que podemos comparar con otro tipo de perfiles como puede ser precisamente el que hemos comentado virgil van dyke no vale un millón setecientos mil monedas por gusto sino que estamos hablando de una carta que es metamorfo que parte como medio centro defensivo pero ya lo sabéis que en game lo movéis a central porque esta carta tiene que ser central con estos números que lo tiene todo en físico y defensa al máximo un poco peor lo que sería el ritmo muy bueno número de agilidad la compostura mejor que para mí si lo hace estar por encima de ese kim y ya es sobre todo porque encima tiene el body type único que hace que esta carta sea god vale para mí este tipo de perfil es el que está por encima de kim y ya pero luego tenemos un montón de jugadores que pueden estar en esa línea igualando a esta cartita de aquí que lo hace también con esa media 98 ser uno de los mejores centrales con mayor media del juego cartas que tenemos para comparar también mejores centrales que entran en esta lista rafael varán de los centuriones otra carta god con buen número de físico casi al máximo defensa aquí por ejemplo el balance de penalista bastante pero si tiene buena aceleración buena velocidad y luego también tiene ese body type de único aquí otra carta que puede competir con kim y ya es estar en el mismo escalón o si acaso un pelito por arriba más cartas que podemos mostrar chicos joe gómez 200.000 monedas de los futis esta carta pues le pasaría igual body type único 5 de pierna mala para sacar la pelota también tiene una altura bastante similar carta similar vale esto es una carta similar con esto quiero decir que si tenéis este tipo de perfil pues no necesita un kim min jae vale no va a mejorarte kim min jae no te va a cambiar el equipo teniendo un joe gómez es a lo que me quiero referir ahora un van dyke si te puede dar ese salto de calidad pero un joe gómez y un kim jae yo no cambiaba un kim jae por un joe gómez por ejemplo o viceversa luego más cartas que se pueden comparar con esa con ese jugador sería nuestro amigo con at jugador francés premium tiene esa ventaja tiene también muy buenos números de agilidad la 5 de pierna mala para sacar la pelota físico y defensivo brutales al igual que el ritmo y aquí en este caso el body type para mí es peor aunque tiene mejor altura porque a mí las cartas stocky que son gorditas no me dicen mucho aún así no estoy diciendo que esta carta sea mala porque esta carta es god también y se coloca en los mejores centrales del juego más comparaciones la crua de objetivos gratis una carta que no gusta tanto chicos este año el año pasado fue muy buena que también tiene el mismo body type high can average y se puede comparar con kim min jae en que tiene números similares ahora esta carta es premium tiene mejor ritmo y número de agilidad y con posturas superiores a kim min jae puede que esté también un pelito por encima por tanto si tú tienes esta carta no necesita un kim min jae tampoco vale más cartas que han salido o que están en el top esta carta de lucio lucio mejor central del juego cada vez que saca una de sus cartas a lo largo del año ya sabéis que está el primer año de lucio como héroe pero ha entrado por la puerta grande y chicos su precio pues así lo dice estamos hablando de un central completo en todas las líneas 5 de pierna mala para sacar la pelota y mismo body type que kim min jae por eso estamos hablando de que este body type si es buen body type vale de hecho fijaos su precio no ha hecho nada más que subir no bajar subir vale en cuanto acabó la promoción donde aparece lucio para arriba para convertirse en el mejor central del juego prácticamente y para mí si está también un escalón por encima de cartas de este tipo vale porque tiene muchísimas opciones como tema de link etcétera etcétera vale luego es más tiger otra carta que ha pasado desapercibida de los metamorfos que si es un central god tenemos en cuenta que esta carta siempre bueno este jugador en la realidad siempre ha sido como medio centro no un medio centro defensivo con buenos pases pero aquí nos sacan un metamorfo donde sorprende en general su número y todo body type average para mi altura no es demasiado destacado aunque si es un central muy bueno pero para mí la altura son muy muy especiales de ahí que la última carta que veamos como defensa top que hay en el juego es de clan rice donde muchos me habéis dicho que es una cartaza de central que mejor central del juego los números que tienen y efectivamente chicos tenéis razón en ese sentido buena agilidad con postura top aceleración top puede ser mejor incluso que nuestro amigo kim ninja y sabemos que una carta que ahora mismo está jugando precisamente o ha terminado el partido y puede haber subido lo cual lo hace más god en ese sentido os tengo que dar la razón porque además el body type es el mismo no puedo recomendar un kim ninja como carta top y haberme dejado ayer a de clan rice diciendo que era una carta normal y está que no la recomiendo vale para mí chicos fue un error que admito no me había centrado en de clan rice como central pero sí como un medio centro que para mí no era demasiado destacado sobre todo por los números que nos ofrecía para hacer un box to box porque tenemos muchas opciones que le pueden competir no me centré en la carta de que puede ser central no tanto chicos para mí no se colocaría en la mejor carta del juego a pesar de ello porque no tiene chicos una altura que sean jugador perfecto vale para mí virgil van dyke lucio y algunas cartas que hemos visto son superiores a este de clan rice por mucho que me digáis por tema animaciones por tema del body type por tema de números no puede ser mejor que estas cartas no obstante chicos son dos jugadores prácticamente calcados donde de clan rice tiene mejor liga donde de clan rice tiene mejor nacionalidad y si tú te he hecho de clan rice pues tiene una w en tu equipo si te entra pero para mí kimmy jay también puede competir con este tipo de perfiles vale así que nada espero que haya quedado claro chicos seguiremos por aquí sacando todo el contenido diario recordad que tenemos recompensa para fc 24 también con algunos objetivos y que yo espero que mañana lunes tenemos directo a la hora del contenido en la plataforma morada en twitch y espero que se vengan más recompensa para especial 24 yo creo que la irán metiendo un poco a cuenta gota pero irán viniendo el año pasado tuvimos muchos sobrecitos que abrir y yo creo que irán viniendo vale así que nada chicos recuerdo darle un buen like que este tipo de vídeos suscribiros a mi canal a mis canales puedes seguirme también en twitter para no perderte ningún vídeo ningún directo de cuando lo hacemos y sígueme en tweets para no perderte esos directazos chicos que merecen muchísimo la pena así que nos vemos en un próximo vídeo gracias por estar ahí adiós